María del Carmen María del Carmen María del Carmen Mira lo que te da que de la bacana, de la bacana Mira lo que te da que de la bacana, de la bacana Una peineta de oro para ti y otra para tu hermana Una peineta de oro para ti y otra para tu hermana Oye María, yo soy tu dueño Oye María, yo soy tu dueño Por eso vengo a cantarte mi vida Soy una palenteño Por eso vengo a cantarte mi vida Por eso vengo a cantarte mi vida Música Mira lo que te da que de la bacana, de la bacana, de la bacana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!